Cuando yo salgo con ella, no come si no es pato Cuando salgo con mi novia, no come si no es pato Cuando no la veo a ella, no duermo casi nada Cuando no la veo a ella, no duermo casi nada Y cuando yo la llamo, le digo voy pa' allá Yo le doy su llamadita y le digo voy pa' allá Allá voy, estoy santos mami, original Pero es miedo, ven que te estoy parando Yo le doy su llamadita y le doy su llamadita y le doy su llamadita